Janet McCarty recientemente lanzó su libro llamado Glad My Mom Died, o Agradecía que mi mamá muriera, donde revela estremecedores detalles de su vida, pasando por su relación con su madre hasta las situaciones vividas como exitosa actriz adolescente. Saltó a la fama con su personaje de iCarly Sam Pocket, la mejor amiga de la protagonista, Carly. iCarly fue un programa exitoso de Nickelodeon, pero detrás de todo esto se escondió una oscura verdad y un personaje siniestro que manejaba los hilos de Nickelodeon a su antojo. El creador al que hace referencia Janet McCarty es Dan Schneider, aunque ella no menciona directamente ese nombre, muchas personas saben que se refieren a él. ¿Pero quién es Dan Schneider? Schneider es un productor de televisión, cine, escritor y además de otros roles, más conocido por participar de menor a mayor grado en grandes éxitos infantiles como Kenan y Kel, Drake y Josh, Soy 101, Victorious, Sam y Kat, entre otros, programas que seguro en algún momento de tu vida al menos escuchaste mencionar. Lo que tal vez desconocías eran las intenciones escondidas de esta persona y sus fetiches que descaradamente los introducía en los mismos programas que llegaban a millones de personas alrededor del mundo. Resulta que el fetiche favorito de este señor eran los pies y por eso en algunos de sus programas hacía referencia a ellos de alguna forma creativa para que las actrices tuvieran que mostrarlos, camuflados en la inocencia que un niño jamás podría comprender. De las supuestas acusaciones que se han sabido de Schneider está el acoso, abuso sexual, insultos, abuso de poder, abuso verbal, actores y actrices e incluso acusaciones de abortos. En su libro Janet McCurdy hace referencia a cómo la sexualizaba, ofrecía alcohol y abusaba de ella verbalmente. McCurdy relata en su libro que recién cumplió su mayoría de edad el creador le animaba a beber alcohol. En otra ocasión la producción le fotografió en bikini tratando de sexualizarla, cosa que incomodó a la actriz. Y narra también que en otra oportunidad intentó realizarle un masaje argumentando que ella estaba muy estresada y le haría bien. Ella quería detenerlo pero tenía miedo de ofenderlo, cita en su libro. Dan Schneider salió de Nickelodeon en el 2018 pero muchas de las situaciones mencionadas tuvieron que vivirla por mucho tiempo quienes trabajaron con él. La ex actriz juvenil también cuenta que el canal Nickelodeon le ofreció 300 mil dólares para que no hablara al público sobre los abusos que recibió mientras trabajaba en iCarly.